Vamos a conversar con Macarena Bravo, ella nos está esperando y es coordinadora nacional de Movimientos Ciudadanos, así se llama esta organización. Macarena, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, un gusto saludarlos, muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. Sí, queremos conocer opiniones en general sobre algunas decisiones que ha adoptado la Convención Constitucional. Partamos por ahí. Sé que ustedes omitieron opinión en relación a una decisión de la Convención. Ojo que se está discutiendo el reglamento, no los temas de fondo, pero ya algunas cosas se delinean y uno logra visorar cómo viene la mano en materia de la Convención Constitucional. En particular sobre el tema de la educación, se ha dicho que no va a haber lugar a la famosa libertad de educación, que es un derecho que está consagrado actualmente en la Constitución del 80. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes, Macarena? Sí, bueno, nosotros como Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos hemos iniciado ya una campaña que próximamente va a tener lanzamiento el día de mañana, que se llama Educación Libre y Diversa. Y esta campaña lo que busca es que las familias puedan elegir la educación de sus hijos y que esta libertad de enseñanza, que muchas veces algunos la entienden como libertinaje o como supuestamente una defensa corporativa a los colegios particulares subvencionados, nosotros no la entendemos como eso. Hoy día existen leyes en donde se refleja que, si bien existe autonomía en los establecimientos, hay lineamientos fijos y objetivos mínimos que deben cumplir cada uno de ellos y para nosotros obviamente es una señal bastante preocupante que considerando que la libertad de enseñanza está consagrada en la actual Constitución, pero más aún está consagrada en la Declaración de Derecho Humano a la que suscribe nuestro país, haya quedado fuera del listado de derechos fundamentales en el reglamento de la Convención Constitucional. Y como tú bien decías, efectivamente todavía no viene la discusión de fondo y lo que nos dicen los convencionales que votaron en contra de la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a abogar a sus hijos es que esta discusión se va a dar en la tramitación de fondo. Pero ¿qué nos asegura eso a nosotros como ciudadanos, como familias, apoderados, profesores y más de 32 movimientos ciudadanos que se han sumado a esta campaña, que eso va a ser así si hoy día en el reglamento general no hay ninguna palabra que hable respecto a la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres? Entonces, claramente es una señal de lo que se puede venir para la discusión de fondo, a pesar de que esto está en los tratados internacionales. Y por supuesto, en este listado mínimo de derechos fundamentales quedaron más de 45 derechos establecidos, entre ellos el derecho al deporte, a la tierra, al medio ambiente, a la actividad física, pero no algo tan fundamental para las familias chilenas que es la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Además, debemos considerar que esta libertad en la educación ha permitido el desarrollo de una sociedad plural en donde las familias han podido elegir la educación de sus hijos de acorde a sus propios intereses, proyectos familiares o incluso a las competencias y talentos que van adquiriendo sus hijos al crecer. Y eso es lo que hoy día está en peligro en la discusión de la Convención Constitucional. Voy a ser un poquito abogado del diablo para que la conversación sea entretenida, digamos, ¿no es cierto? Claro, usted dice que ha permitido el desarrollo de una sociedad plural, pero también ha permitido una segregación en rigor, digamos, porque un papá, mientras más plata tenga, en mejor colegio va a poder meter a su hijo. Entonces ahí hay un tema. La sensación que tengo yo es que el tema del derecho a la libertad de educación consagrada en la actual Constitución del 80 fue mal entendido. Mal entendido, fue casi un derecho a la libertad de emprendimiento, casi un derecho a la libertad de emprender económicamente sobre un negocio en particular. Yo entiendo que después eso se salvó hace poquito, no, no hace poquito, hace algunos años se prohibió el lucro y todo eso. Fueron abusos del sistema. Entonces, claro, se vuelve una sociedad más plural, pero también más segregada en términos de que los ricos van a poder tener a los colegios, que van a poder pagar, digamos, a los mejores colegios. Yo creo que la discusión es anterior a todo lo que estamos hablando ahora, que es que asegurar una calidad de educación mínima para todos los establecimientos de educación en el país, así los hijos irían al colegio más cercano, no tendríamos que estar discutiendo. Yo cuando chico fui al colegio más cercano y todos los colegios eran más o menos iguales, tenían más o menos la misma calidad. Ahí tenemos un problema de fondo, ¿no? Mira, la segregación se genera especialmente por la elección, obviamente, de la familia. No tiene que ver, en el fondo, si un colegio es gratis o no es gratis, porque hoy día, como tú mismo lo dijiste, la ley de inclusión escolar ha establecido que los colegios subvencionados no puedan tener lucro, no puedan tener selección y no puedan tener copago. Entonces, hoy día, solamente del total de colegios subvencionados que hay en el país, que tienen el 54% de la matrícula, es decir, son más de 2 millones de niños, los que hoy día van a educación subvencionada por el Estado, no pueden cobrar el copago y, en el fondo, el 90% de ellos ya no cobra copago porque la ley establece que esta eliminación va a ser gradual. Y solamente un 10% hoy día tiene copago. Y lo que nosotros abogamos es porque la libertad de enseñanza, obviamente, ha permitido que las familias más vulnerables de nuestro país puedan tener una elección más amplia que solamente la de colegios municipales o de servicios locales de educación que presta el Estado. Efectivamente, en términos de calidad, hay que mejorar muchísimo. Yo también estudié en la educación pública y la verdad es que la calidad no fue muy buena en esa educación, pero era la que tenía a mi alcance y, obviamente, ahí uno va saliendo adelante con eso. Pero, efectivamente, la discusión de la calidad es otra cosa distinta a la libertad de enseñanza. Son cosas que se complementan, pero no van en el mismo camino. Yo estoy de acuerdo con que la calidad de la educación se debe mejorar y que quienes vayan a la educación estatal tengan un servicio de calidad en donde el Estado, en todos los ámbitos, ya sea educativo y salud, presta un servicio eficiente y eso también creo que es importante tratarlo en la Convención Constitucional. Un Estado al servicio a la persona, un Estado eficiente, un principio de eficiencia que yo creo que es muy importante. Pero también, obviamente, queremos que las familias tengan la elección más amplia y que existan también educación subvencionada y educación privada, porque en el fondo eso permite también y hay una mayor amplitud de poder elegir proyectos educativos diversos, en donde también participa la sociedad civil. La libertad de enseñanza, más allá también de la cobertura que ha permitido la educación subvencionada, ha permitido que existan colegios confesionales, musicales, artísticos, deportivos, y eso es lo que nosotros queremos que siga existiendo para que los niños de nuestro país puedan escoger una educación, obviamente, que se adecue a sus propias capacidades, talentos e intereses que también tengan como familia. Sí, ¿y cómo hacemos? Yo entiendo, por favor, créame que entiendo, el tema de los colegios católicos o colegios adventistas, aquí en Costa hay varios de esos colegios. Y no solo eso, los Montessori, los Waldorf, los artísticos, los deportivos, eso no tiene que ver solamente con un tema de religión. Por supuesto que para muchas familias eso es importante, pero hay distintos proyectos educativos y la idea no es llevar la discusión solamente al contexto religioso, porque en el fondo tampoco esos colegios son mayoría en nuestro país, pero sí queremos que haya una educación más diversa en cuanto a otros tipos de proyectos también. Sí, estoy tratando de interpretar lo que los constituyentes están tratando de evitar con esta decisión que adoptaron, que tiene que discutirse en el tema de fondo. Me da la impresión que lo que están tratando de evitar es que se produzca lo que en Chile se produce, digamos, que los niños ricos se educan en determinados colegios y los niños pobres se educan en otros determinados colegios. Yo entiendo el tema de la educación particular subvencionada, por supuesto, eso ha sido un punto de encuentro, creo yo, es cierto, pero tenemos los extremos, en donde tenemos un grupo de niños que se educan en colegios ricos, digamos que tienen cero contacto eventualmente con otros alumnos de otros colegios, entonces esa segregación, los extremos me parece que son los malos, tenemos que nivelarlos juntarnos en el medio para una educación de calidad. Quitarle los patines, como en frases de Nicolás Aguirre, exministro de Michel Bachelet, eso sería quitarle los patines a unos porque les va mejor que a otros, y en el fondo hoy día la discusión de la calidad de la educación también se tiene que dar en este debate constitucional, pero eso es distinto a lo que estamos hablando de la libertad de enseñanza, hoy día todos los establecimientos de nuestro país, ya sean estatales, municipales, privados, tienen objetivos mínimos de aprendizaje que tienen que cumplir, esta libertad que nosotros hablamos no es libertinaje, porque hoy día en el fondo no hay libertinaje para la enseñanza, porque tenemos un currículum nacional de educación que establece mínimos de aprendizaje, tenemos toda una ley que tiene que establecer eso, pero por otra parte también tampoco queremos libertinaje en cuanto al lucro y al mercado y todo lo que tú comentas de la educación, lo que nosotros hoy día queremos es que haya diversidad de proyectos educativos y eso lo ha permitido la creación de establecimientos subvencionados por el Estado, y efectivamente para que las familias más vulnerables puedan acceder también a otro tipo de educación, necesitamos que sea el Estado el que promueva y dé esa garantía a las familias, y esa garantía hoy día el Estado de Chile las ha dado a través de la subvención que se le da a los niños para que puedan acceder a una educación distinta. Otra discusión es diferente a la calidad de la educación que está en los colegios privados, que tú llamas los colegios de los ricos, en el fondo esa educación privada efectivamente es de mejor calidad, lo muestran todos los indicadores de aprendizaje, pero nosotros lo que tenemos que avanzar en ese camino entonces es mejorar la calidad de la educación pública y de la educación subvencionada, no tiene que ver con eliminarlos, yo creo que eso es una cosa distinta a lo que estamos discutiendo hoy día en cuanto a la libertad de enseñanza, que es lo que ha permitido diversidad del proyecto educativo, y ha permitido que el derecho preferente de los padres educara a sus hijos, y ha permitido que la sociedad civil pueda organizar y crear establecimientos. Entonces, todos estos puntos, estos tres puntos se desprenden de un derecho y una garantía que hoy día no solo está en los tratados de la Constitución, que está en proceso de cambio, ¿cierto?, sino que está en los tratados internacionales. De hecho, nosotros como familia, si la Convención Constitucional decide no dejar la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres en la nueva Constitución, podemos presentar una querella en la Corte Interamericana de Derecho Humano, porque hoy día es parte de la Declaración de Derecho Humano, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, es una garantía que nos pertenece, no solamente por lo jurídico en cuanto a lo nacional, sino también en lo internacional. Sí, yo le iba a preguntar eso ahora. Bueno, dos preguntas en una. La organización a la que usted representa, me habló de 30 organizaciones, cuéntenos un poquito quiénes la conforman, y los pasos así, cómo están gestionando este tema, la opinión que ustedes tienen, cómo la van a gestionar o la están gestionando con los convencionales. Bueno, nosotros presentamos una carta la semana pasada a los 154 convencionales constituyentes, firmada por más de 38 movimientos ciudadanos, entre ellos están distintos movimientos universitarios, el contrato social... A nivel nacional, ¿no es cierto? O solo de la región metropolitana a nivel nacional. No, a nivel nacional. Hay movimientos de todas las regiones, y estos movimientos se sumaron a esta campaña, que ustedes la pueden seguir en www.educacionlibreydiversa.cl, y ahí estamos haciendo una campaña de firmas, porque hoy día en el reglamento de participación ciudadana, que todavía no se termina de votar, se establece también que van a poder la ciudadanía presentar iniciativas para la nueva constitución a través de firmas. Entonces nosotros ya nos adelantamos a eso, y estamos buscando apoyo para poder después complementarla con firma, obviamente, con el mecanismo que establezca el CERVE. Entonces ya llevamos más de 2.000 firmas recolectadas en esta campaña, vamos a seguir trabajando en ello. Mañana a las 6 de la tarde va a haber un lanzamiento digital de esta campaña, y también vamos, por supuesto, a generar distintas convocatorias para poder ir hacia la Convención Constituyente a demostrar a los convencionales que nosotros vamos a luchar por una educación libre y diversa, y de calidad, por supuesto, y que si lo tenemos que hacer en las calles, lo vamos a hacer en las calles, y si tenemos que presentar cartas, vamos a presentar cartas. Y esta misma carta se la entregamos a toda la directiva de la Convención Constitucional, también de la Mesa Directiva, para que la pudieran recibir impresa. Al resto de los convencionales se las enviamos por mail. Entonces vamos también a hacer, cabildos, charlas a nivel nacional para concientizar a las familias, a los apoderados, sobre lo importante que es este derecho que nos pertenece, una garantía que nos da hoy día el Estado y también los organismos internacionales, a todas las familias chilenas y a todos los niños del país. Estamos organizándonos para que cada quien esté haciendo sus distintas cosas, estemos conversando y coordinados en las distintas campañas que se puedan dar sobre educación libre y diversa. Así que en eso estamos, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que se respeten nuestros derechos y nuestras garantías como chilenos, familias, apoderados, profesores. Y lo último que quería agregar, ya se han hecho distintas encuestas. Una de la Universidad Alberto VIII que mostraba que el 82% de los encuestados que se componía por apoderados, directores, profesores, ciudadanos, estudiantes, estaba de acuerdo con que la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres debe ser respetado en la discusión de la nueva constitución. Macarena Bravo, coordinadora nacional de los movimientos ciudadanos, haciendo referencia a lo que ellos esperan del trabajo de la Convención Constitucional y anunciando incluso alguna acción judicial a nivel internacional en caso de que esos derechos que señala Macarena pudieran no ser respetados. Macarena, muchas gracias, muy gentil por esta conversación, que esté muy bien. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y saludos a todos los que nos están viendo. Un abrazo. Que esté muy bien. Ahí está.